Lloras No mal me ha tratado Ruegas Esta noche me ruegas Para volver a mi lado Olvidar que me has soñado Eh Señores Y un género como el tono Y un género se ha currado Y lloraré que se ha amado Buscaré un querer Para sufrir Buscaré felicidad Buscaré un querer Y lloraré que se ha amado Buscaré felicidad Buscaré un querer Para sufrir Y lloraré que se ha amado Buscaré felicidad Lloras, lloras sin contas otro que lloras Lloras, llorona, llora con un animal de cocodrilo Para mi cosita negrito es un tubo Lloras, llorona, lloras sin contas otro que lloras Deseas quererme pidiendo pero amor mal me ha tratado Ruegas, fiestas tú que me ruegas para volver a mi lado Olvidas que me has soñado Lloras, lloras sin contas otro que lloras Si me callas a tu lado y lloras que quede amado Buscaré un querer, no me voy a sufrir Buscaré felicidad Buscaré un querer, no me voy a sufrir Buscaré felicidad Oye Ángelo, se pena Viva su rada Buscaré un querer, no me voy a sufrir Buscaré felicidad Buscaré un querer, no me voy a sufrir Buscaré felicidad Y como te voy a sufrir Con mi cosita negrito Jaime El 7 de octubre Ay, ay, ay Solterito venido mi cosita Ay, viene Y ahora Obito tristes mentirosos Obito traicioneros El 7 de octubre El 8 de octubre Y ahora co Ah, no Por favor Abri El 8 de octubre Descarga El 8 de octubre El 9 de octubre Dejado huella en mi vida, promocerí de tu corazón Esos ojos tristes, lo dicen, no me dan la razón Porque el pasado es que es algo nuevo, eso es lo mejor Ay, que mi vida es mi acta, llena de pena, un tiempo roto Y yo no soy un sadón, ni un salvador Solo te prometo una nueva vida, dame tu amor Yo ya no soy un sadón, ni un salvador Solo te prometo una nueva vida, dame tu amor Ojitos tristes, nos lleven el canto Ojitos tristes, vuelve a tu encanto Ojitos tristes, nos quiero llenar Ojitos tristes, vuelve a tu encanto Chata Alfredo Recita Has dejado huella en mi vida, promocerí de tu corazón Esos ojos tristes, lo dicen, no me dan la razón Porque el pasado es que es algo nuevo, eso es lo mejor Ay, que mi vida es mi acta, llena de pena, un tiempo roto Y yo no soy un santo, ni un salvador Solo te prometo una nueva vida, dame tu amor Yo ya no soy un sadón, ni un salvador Solo te prometo una nueva vida, dame tu amor Ojitos tristes, los quiero llenar Ojitos tristes, los quiero llenar Ojitos tristes, vuelve a tu encanto Ojitos tristes, los quiero llenar Ojitos tristes, los quiero llenar Ojitos tristes, vuelve a tu encanto Ahora viene la plantita, vamos Ahora viene la hierbita Si una plantita se muere, es porque nunca la arreglaron Así como ella se muere, nuestro amor se ha marcitado Si no supites amarle, eres sincera ¿Cómo quieres entonces que yo te quiera? Equivocas el camino, sin mi será tu destino Si no te lo intentes que con el tiempo, de inocencia de mi cariño Falsa tu promesa, no queda nada, tú te has burlado No soy un niño Si no te lo intentes que con el tiempo, de inocencia de mi cariño Falsa tu promesa, no queda nada, tú te has burlado No soy un niño Chato Alfredo Chato Alfredo Chato Alfredo Rosita Chato Alfredo Si una plantita se muere, es porque nunca la arreglaron Así como ella se muere, nuestro amor se ha marcitado Si no supites amarle, eres sincera ¿Cómo quieres entonces que yo te quiera? Equivocas el camino, sin mi será tu destino Si no te lo intentes que con el tiempo, de inocencia de mi cariño Falsa tu promesa, no queda nada, tú te has burlado No soy un niño No soy un niño Si no te lo intentes que con el tiempo, de inocencia de mi cariño Falsa tu promesa, no queda nada, tú te has burlado Falsa tu promesa, no queda nada, tú te has burlado Falsa tu promesa, no queda nada, tú te has burlado Falsa tu promesa, no queda nada, tú te has burlado Melo Cual